Soy Mónica. Hace 30 años, cuando El Cazador no existía, yo metí la quinta marcha y desde entonces no he parado. En 2000 dije, ¿qué apostamos? Y gané. Y eso es lo que vengo a hacer hoy aquí, ganar. Bienvenida a El Cazador. Muchas gracias, encantado. Otro placer increíble tenerte aquí. Me gusta una cosa tuya, que además de lo bueno comunicador, comienza... Ya, ¿cuáles son las siglas de la Organización de la Televisión Iberoamericana? OTI. Correcto. ¿Cuál es el principal evento deportivo anual en Francia? El Tour. Es correcto. ¿Qué fruta debería echar al pavo Elena Furíase para cocinarlo como lo cantaba su abuela? Paso. Guindas. ¿Qué actriz francesa protagoniza la película del drag? A Baleares. Es correcto. ¿De qué utensilio cóncavo se dice que son platos el cocido, las sopas o las cremas? De cuchara. Es correcto. ¿Cómo se llama la línea que hay encima de la ñ? Paso. Virgulilla. ¿Cuánto es cuerja? Paso. Trilladora. ¿A qué dúo musical catalán se le apareció en Sueños el del medio de los dos? ¡Ole, Mónica! Otra gran marca, ¿eh? Más que un elevator speech. ¡Uf! No sé, no sé. Bueno, atención. Querida Mónica, lo has hecho fenomenal. 8.000 euros. Bien. En la ronda de acumulación, 5 casillas de llegar a... para llegar a casa. 4 casillas es otra oferta. Equipo al completo para consultar. A ver, Aria, ¿qué harías? Pues... Venga, Miki, que se me calla. Mónica, mira. 18.000 euros. Vamos adecuadamente. 8.000 euros a 4 de llegar a casa. Pregunta. Vamos. 3 de llegar a casa. Mónica, hemos perdido una de distancia con la cazadora. Vamos a por la siguiente. Venga. Monse, tranquila. Vamos. Vamos bien. Voy a pedir que te juegues nada, de verdad. Ah, vale. Ya estaba yo con el dedo pequeño y escondiéndolo. Que aciertes sí. Pregunta. Mónica, no veas lo bien que me lo he pasado contigo. Te agradezco muchísimo que hayas llegado hasta aquí y yo hubiera ido contigo. O sea, yo me voy contigo. A Grecia, vámonos. No, no, me voy contigo. Yo voy contigo. Me voy contigo. Yo hubiera dicho Grecia. Yo hubiera dicho Grecia. Gracias, Mónica. Me voy. Yo me voy contigo. Gracias.